¿Qué vamos a ver en estas pocas horas que vamos a estar reunidos? Vamos a ver algunos movimientos representativos en pintura y en escultura, y después del descanso, media docena de movimientos representativos en arquitectura. Esto es lo que vamos a hacer en forma sintética, en forma abuelo de pájaro, porque me parece que puede ser interesante que después cada uno quiera profundizar por su cuenta, lo que nosotros vamos a ver en pocas palabras, es más, y quienes nos están mirando con videos van a tener en la columna de la derecha muchos videos, muchos más profundos, mejor hechos, interesantes que lo que vamos a decir nosotros acá, que simplemente es esquemático. Es para ayudar a tener un primer acceso a lo que son las vanguardias. Nuestros videos no van a estar tan bien producidos ni tan prolijos, pero les van a dar esquemas básicos para después de ustedes poder profundizar con bibliografía o con otras producciones mucho mejor elaboradas. Entonces vamos a empezar ahora con las primeras vanguardias, y en el siguiente video vamos a empezar con el fobismo, que es considerada la primera vanguardia del siglo XX. Gracias por ver el video.